...baile con la lucha el pie Bailé con la lucha el pie Con la lucha el pie Bailen como mä Bailé con la lucha el pie Con la la morrera Con la perろ, pero saca tu multa ¡Man a Esquerra! Bailé con la lucha el pie Este ritmo es tan sabroso Este ritmo es muy interesante Bailé con la lucha el pie con la ponte bien no baila, reloj, la marquita no baila, la tumba, la tumba, la marquita no baila, la ponte bien con la ponte bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no